Hola, hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer estos aretes utilizando la técnica de peyote triangular. Solo les estoy mostrando como hacer esta pieza de aquí. Y estos triangulitos que estoy utilizando aquí arriba, estos ya les enseñé a hacerlos anteriormente en otro video. Así que si aún no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción para que pasen a verlo. Si quieren ver el diagrama de este diseño, se los voy a dejar en Instagram. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal para que no se pierda ningún video. Activen las notificaciones y síganme en mis redes sociales. Y bueno, ahora sí vamos a continuar con este video. Voy a utilizar estos cinco colores de Delicas o Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando uno en el color blanco, turquesa, negro mate. Estas en un color amarillo y estas otras en un tono bronce. Estas Delicas yo las compro en la tienda Hobby Lobby. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en este color oro. Este es en la talla D. Lo compré en la página de Fusion Beats. Pero ustedes también lo pueden conseguir por internet en eBay, Amazon. También voy a estar utilizando esta aguja. Esta es del número 12. Pueden utilizar el número 10 o el número 11. Yo voy a utilizar esta del número 12. Y estas agujas yo las compré en la tienda Walmart. Aquí ya tomé mi hilo y estoy colocando un metro y medio de hilo aproximadamente. Voy a comenzar pasando tres Delicas amarillas. Las paso por mi hilo hasta casi el final. Voy a dejar aquí un poquito de hilo al final. Pueden ser unos 10 centímetros. Y aquí voy a hacer un nudo. Y aquí voy a hacer un nudo. Apretamos bien. Y así ya tenemos aquí hecho nuestro nudo. Esta puntada es peyote triangular. Ahora voy a continuar aquí mi trabajo. Aquí tengo mi nudo. Aquí pueden verlo. Algunas veces paso el nudo. Esto quiere decir que me paso a la siguiente delica. Y otras veces aquí mismo donde está el hilo. Aquí continúo. En esta ocasión lo voy a hacer así. Voy a tomar dos delicas bronce. Y aquí mismo donde hice mi nudo. Solo voy a tomar la delica que me queda enfrente. Y ahí paso. Vuelvo a tomar dos delicas bronce. Paso mi aguja en la siguiente delica amarilla. Y voy dándole la vuelta a mi trabajo. Vuelvo a tomar dos bronce. Y aquí terminaríamos nuestra vuelta. Lo que voy a hacer es pasar por esta amarilla. Y también voy a tomar esta bronce. Así cerraríamos esta vuelta. Así. Y se debe de ver así. Ahora voy a continuar a mi siguiente vuelta. Voy a tomar dos blancas. Paso mi aguja en esta bronce que me queda enfrente. Acomodo las delicas. Y jalo bien mi hilo. Les recomiendo que jalen bien su hilo. Para evitar que sus aretes estén doblando. O cualquier otra pieza que estén ustedes haciendo. Es importante que jalen bien su hilo. Ahora voy a tomar una bronce. Paso mi aguja aquí. Y tomo dos amarillas. Las paso en la delica que me queda enfrente. Y ya está. Tomo otra bronce. La paso en esta. Y voy girando mi trabajo. Tomo de nuevo dos blancas. Y paso aquí en esta bronce. Y tomo de nuevo una bronce. Aquí voy a pasar mi aguja tomando esta siguiente bronce y la blanca. Así cerramos esta vuelta tomando estas dos delicas. Jalo el hilo. Y así termino esta vuelta. Ahora de nuevo voy a tomar dos blancas. Paso mi aguja en esta. Ahora tomo una blanca. La paso en esta bronce. Tomo otra blanca. Y la paso en esta. Ahora vamos a repetir lo que ya hicimos aquí. Colocando dos blancas aquí en la esquina. Una y dos blancas más. En estos espacios. Tomo dos. Las paso aquí. Continúo con el blanco. Y coloco una aquí. Y tomo la siguiente. Así. Vuelvo y tomo dos blancas. Las paso en esta. En las esquinas siempre se colocan dos blancas. Esto es lo que hace que quede una esquina. Vuelvo y tomo la blanca. Voy a colocar una y dos. Paso esta en la bronce. Tomo esta siguiente blanca. Y aquí vamos a cerrar nuestra vuelta. Vamos a tomar las dos blancas. Estas dos que quedan en la esquina. Así. Ahí ya terminamos esta siguiente vuelta. Ahora voy a continuar a mi siguiente vuelta tomando dos bronce. Paso estas dos aquí en esta siguiente blanca. Haciendo mi esquina. Ahora voy a tomar el blanco. Voy a colocar una, dos y tres. Ahora estoy aquí en la esquina. Aquí tomo dos bronce. Y las paso en la siguiente blanca. Así. De nuevo voy a tomar el color blanco. Voy a colocar una, dos y tres. Así. De nuevo aquí tomo dos bronce. Paso mi aguja en esta blanca que me queda enfrente. Y de nuevo voy a colocar el blanco colocando tres. Una. Dos. Y esta sería la número tres. Aquí vamos a cerrar nuestra vuelta. Tomo esta blanca y esta bronce. Y esta. Así. Ahora voy a tomar dos negras y paso la aguja en esta bronce. Una bronce. Voy a colocar dos blancas. Una. Una. Dos. Una bronce. Dos negras. Una bronce. Dos negras. Dos negras. una bronce dos blancas una, dos una bronce y aquí vamos a terminar nuestra vuelta tomamos esta bronce y esta negra continúo la siguiente vuelta tomando dos negras paso mi aguja aquí una negra una bronce una blanca una bronce una negra de nuevo tomo dos negras una negra una bronce una blanca una bronce una negra y voy rotando y voy rotando mi trabajo dos negras una negra una bronce una blanca y voy rotando mi trabajo una bronce una bronce una negra y aquí cerramos la vuelta pasando la aguja por estas dos negras así terminamos esta vuelta ahora de nuevo voy a tomar dos bronce paso aquí ahora tomo el negro coloco dos dos bronce dos bronce tomo de nuevo el negro coloco dos ahora tomo dos bronce tomo el negro y coloco dos 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 en el tono bronce vuelvo a tomar el negro coloco dos de nuevo dos bronce vuelvo a tomar el negro y coloco dos tomo de nuevo el bronce y coloco dos de nuevo de nuevo tomo el negro coloco dos uno y dos aquí voy a tomar estas dos una negra y una bronce y así cerramos esta vuelta ahora voy a tomar dos turquesa las paso en la bronce que me queda enfrente ahora tomo una bronce tomo el negro coloco dos una bronce de nuevo de nuevo tomo el negro coloco dos una bronce dos turquesa una bronce una bronce tomo el negro coloco dos una bronce una bronce tomo el negro coloco dos coloco dos y dos turquesa y dos turquesa bronce, dos negras, una bronce, tomo el negro, coloco dos, una bronce, y así cerramos esta siguiente vuelta, ahora voy a continuar con mi siguiente vuelta tomando dos turquesas, paso aquí, tomo una turquesa, una bronce, ahora tomo el negro, voy a colocar cuatro, sería una, dos, tres, cuatro. Una bronce, una turquesa, dos turquesa, una turquesa, una bronce, de nuevo voy a colocar cuatro negras, una bronce, una turquesa, dos en el color turquesa, una turquesa, de nuevo una bronce, de nuevo tomo el negro, voy a colocar cuatro, y aquí cerramos nuestra bronce, una bronce, Una turquesa y aquí cerramos nuestra vuelta pasando nuestra aguja por estas dos. Ahora de nuevo tomo dos bronce y las paso aquí. Ahora tomo el turquesa, coloco dos. Una bronce. Ahora tomo el negro, voy a colocar tres. Una bronce. Voy a tomar de nuevo este turquesa y coloco dos. Ahora tomo dos bronce. Vuelvo a tomar el turquesa, coloco dos. Una bronce. Tomo de nuevo el negro, coloco tres. Y ahora tomo dos. Una bronce. Dos turquesa. De nuevo tomo dos bronce. Tomo el turquesa y coloco dos. Dos. Un bronce. Tres negras. Una bronce. Tres negras. Tres negras. Vuelvo a tomar el turquesa y coloco dos. Esta es la número dos. Aquí cerramos la vuelta pasando por estas dos delicas. Y así terminamos esta vuelta. Ahora aquí voy a tomar una bronce. La paso aquí. Aquí ya no vamos a colocar dos, como veníamos haciendo, sino solo una. Ahora una bronce más. Tomo el turquesa y coloco dos. Tres negras. Una bronce. Dos negras. Una bronce. Dos turquesa. Una bronce. De nuevo tomo una bronce y la paso aquí en la esquina. Tomo otra bronce. Y la paso aquí en la esquina. Dos turquesa. Dos turquesa. Una bronce. Dos en el tono negro. Tres negras. Una bronce. Una bronce. Dos turquesa. una bronce aquí tomo otra bronce y la paso aquí en la esquina una bronce más tomo el turquesa coloco dos una bronce dos negras una bronce de nuevo tomo el turquesa y coloco dos y por último una bronce paso aquí mi aguja por estas dos así ahí ya quedó cerrada mi vuelta ahora voy a pasar mi aguja hacia acá dejando estas bronce ahora de aquí voy a continuar mi vuelta tomo una bronce tomo el turquesa coloco dos una bronce una negra una bronce dos turquesa dos turquesa una bronce paso mi aguja paso mi aguja en estas dos tomo esta de la esquina y paso por las siguientes dos una bronce dos turquesa dos turquesa una bronce y paso por todas las bronce y paso por todas las bronce que me quedan enfrente vuelvo a tomar una bronce vuelvo a tomar una bronce dos turquesa una bronce una negra una bronce una negra una bronce dos turquesa dos turquesa y paso por todas las bronce y paso por todas las bronce una bronce una bronce una bronce ahora aquí de nuevo voy a llevar mi aguja hacia acá voy a pasar a la siguiente paso por todas las bronce paso la aguja por todas las bronce y de nuevo voy a tomar una bronce dos turquesa dos bronce dos bronce de nuevo dos turquesa de nuevo dos turquesa de nuevo dos turquesa una bronce paso por todas las bronce paso por todas las bronce una bronce dos turquesa dos turquesa dos bronce dos turquesa una bronce una bronce ahora paso el hilo por todas las bronce una bronce una bronce una bronce 2 turquesa, 2 bronce, 2 turquesa, 1 bronce, ahora voy a pasar mi aguja por estas siguientes 2 bronce, así, ahora voy a dejar solo esta y ahora me regreso hacia acá y paso por las siguientes bronce, voy a tomar una bronce, 2 turquesa, 1 bronce, 2 turquesa, 1 bronce, ahora voy a terminar cada pieza por separado, voy a terminar primero esta, así que voy a pasar mi aguja hacia acá, tomo esta turquesa que queda a un lado de donde tengo el hilo, tengo mi hilo en esta, tomo esta turquesa y la siguiente de la vuelta anterior, paso mi aguja hacia abajo por estas dos, jalamos nuestro hilo, me regreso hacia arriba tomando una, jalo el hilo y paso en esta bronce para continuar con esta vuelta, voy a tomar una bronce, tomo el turquesa, voy a colocar 4, 1, 2, 3, 4, 1 bronce, 1 bronce, así, de nuevo voy a hacer una disminución, paso mi aguja así, tomando 2 delicas turquesa, me regreso aquí en una, y paso mi aguja hacia esta bronce para continuar, tomo una bronce, tomo el turquesa y coloco 3, una bronce, de nuevo voy a pasar mi aguja por estas dos turquesa hacia abajo, me regreso por una hacia arriba, y paso en esta bronce para continuar, de nuevo tomo una bronce, 2 turquesa, 2 turquesa, una bronce, vuelvo a hacer la disminución, paso mi aguja aquí, hacia arriba, tomando 2 en el tono turquesa, paso hacia abajo por una delica, y tomo esta bronce para continuar, tomo una bronce, una turquesa, una bronce, vuelvo a repetir lo mismo con el hilo, paso aquí, hacia abajo, tomo 2 delicas turquesa, tomo una hacia arriba, y me regreso en esta, ahora tomo el bronce y coloco 2, vuelvo a hacer una disminución, paso por 2, hacia arriba, me regreso por una, y paso aquí para continuar, y aquí tomo una bronce, y así terminamos esta parte de aquí, ahora voy a pasar mi aguja como si fuera a hacer otra disminución, paso hacia abajo, tomo 2, así, me regreso en esta, y paso hacia acá, en la bronce, y esto lo hice para evitar que esta pieza se doble, lo que queremos es que nuestro arete quede bien firme y plano, así que para eso hice esto, pueden hacerlo con más delicas de este lado, en caso de que ustedes noten, que su pieza se está haciendo hacia adentro, como si fuera una ola, así que eso es lo que pueden hacer en caso de que ustedes noten, que su pieza está un poco doblada en esta esquina, ahora voy a llevar mi aguja hacia acá, para hacer la siguiente pieza, voy a pasar hacia acá, y voy a ir llevando mi aguja por las delicas, hacia acá, hasta salir en esta bronce, les recomiendo que vayan pasando su aguja hacia acá, entre estas delicas, que no se vayan a ir por toda la orilla, por todas estas bronce, ya que si hacen esto, su trabajo como que se va a doblar, va a ser esta ola que les digo que no les va a gustar, porque van a pasar su hilo aquí, y van a jalar, entonces esto se va a hacer un poquito hacia adentro, y no quieren que eso pase, así que mejor váyanse hacia acá, y después ya toman esta delica, sin irse por toda esta orilla, aquí ya tengo mi hilo en esta delica bronce, para continuar con mi trabajo, voy a tomar una bronce, dos turquesas, dos turquesas, dos turquesas, una bronce, hago una disminución con mi hilo, paso hacia acá, tomo dos delicas, tomo una hacia arriba, y me regreso en esta bronce, aquí voy a tomar una bronce, tomo el turquesa y coloco cuatro, de nuevo hago mi disminución, tomo dos turquesas, paso el hilo, tomo una hacia abajo, y me regreso en esta bronce, vuelvo a tomar una bronce, tomo el turquesa y coloco tres, y me regreso en esta bronce, una bronce, y aquí me voy a regresar de nuevo, aquí pueden ver mi hilo, está en esta, tomo esta delica que está a un lado, y paso por dos, hacia abajo, tomo una hacia arriba, y me regreso en esta, tomo una bronce, dos turquesas, una bronce, paso mi aguja hacia acá, y tomo dos turquesas, me regreso hacia abajo, tomo una turquesa, y paso hacia arriba, en la bronce para continuar, tomo una bronce, una turquesa, una bronce, de nuevo hago una disminución, de nuevo voy a tomar el bronce, coloco dos, de nuevo hago la disminución, una bronce, y aquí de nuevo voy a hacer una disminución, recuerden que esto es para que el pico no se doble, aquí ya termine este siguiente pico, ahora voy a llevar mi hilo hasta acá, hasta esta delica bronce, para continuar y terminar este otro pico, así que de nuevo les recomiendo, que vayan pasando su hilo hacia acá, por las delicas de aquí, pueden ser estas turquesas, hasta llegar acá, no se vayan por las de la orilla, para que no se doble, así que voy a hacer eso, y ahorita regreso, y ahorita regreso, ya aquí tengo el hilo en esta delica bronce voy a terminar ahora este lado voy a comenzar con una bronce tomo el turquesa, coloco dos una bronce dos turquesa una bronce hago mi disminución con el hilo una bronce tomo el turquesa, coloco cuatro una bronce hago mi disminución con el hilo una bronce tres turquesa una bronce una bronce de nuevo hago mi disminución una bronce dos turquesa una bronce una bronce hago mi disminución con el hilo ahora tomo de nuevo una bronce una turquesa una bronce una bronce una bronce y aquí de nuevo voy a hacer una disminución con mi hilo vuelvo a hacer mi disminución con el hilo una bronce y coloco dos vuelvo a hacer mi disminución con mi hilo y tomo de nuevo una bronce y tomo de nuevo una bronce hago mi disminución con mi hilo hago mi disminución con el hilo para que esto no se doble y así queda terminada y así queda terminada ahora aquí donde quedó mi hilo aquí voy a colocar mi botón ahora voy a estar utilizando estos aretitos en forma de triángulo esto ya se los enseñe a hacer en un video anterior les voy a dejar el link en la descripción en caso de que aún no lo hayan visto ahora voy a tomar mis dos piezas así aquí pueden ver donde está mi hilo voy a tomar este triangulito y voy a unirlo justo aquí a la mitad en esta delica de aquí ahí paso mi aguja jalo el hilo tomo esta pieza de nuevo vuelvo a jalar bien mi hilo ahora voy a pasar mi hilo en esta otra delica aquí lo pueden ver mejor voy a tomar esta jalo el hilo ahora me voy a regresar hacia acá y voy a hacer lo mismo pasar esta delica de aquí pasando mi hilo en esta delica de acá tomando la que pasa acá abajo igual como hice aquí así que me voy a regresar aquí me regreso hacia acá y paso en esta y paso en esta ahora aquí por último nada más voy a unir estas dos delicas bronce de aquí y estas dos ven que estas quedan juntas solo que al no estar unidas por el hilo queda un pequeño espacio entonces simplemente lo que voy a hacer es pasar aquí tomo esta delica voy a tomar esta ya le sujeté los hilos a mis dos aretes así ya quedan terminados esta parte de arriba del triangulito es opcional pueden ustedes utilizar cualquier otro tipo de botón o arete si quieren ver el diagrama se los voy a estar dejando en mi instagram y antes de irse no olviden suscribirse al canal activar las notificaciones y seguirme en mis redes sociales y bueno eso es todo por hoy nos vemos muy muy pronto en otro video bye bye bye